Si sirvo a mi Señor con amor, me espera un alaldón más allá Si en la tumba estoy y si yo fui fiel, el Señor allí me levantará Afranda se palmas a Cristo Jesús y lo cantamos Hermano Pablo, Hermana María, sigamos adelante Tal vez en esta tierra no tenemos una recompensa, pero allá arriba tenemos una gran recompensa Que se verá el pecador, mi Señor Que vengan de tus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la transformación Quiere darte hoy de su gran poder Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Quiere darte hoy de su gran poder Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Ay, aquí yo vengo pronto Amiga, le ríos conmigo Para recompensar a cada uno hasta conciar sus obras Yo conozco tu obra y tus árboles trabajo, dice papá Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Si sirvo a mi Señor y con amor Si sirvo a mi Señor y con amor Me espera un alaldón más allá Si en la tumba estoy, y si yo viví en el Señor Ay, me levantará ¡Qué ardor! Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Calarón Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Amén Amén Apláudale, 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 apláudale Espíritu Santo Yo siento algo especial está en este lugar, en esta tarde Amén Amén Bree start Fab� оз